Ando buscando un amor Que sepa querer, que no tenga dueño Que sepa querer, también comprender Si no, pues llora el señor Esta morena me gusta Me voy a acercar a tratarle de amores En lo que yo ando buscando En todos los barrios En todos los alrededores Y a veces me traigo Y a veces me ganas traigo Yo vengo a cobrar Yo vengo a gastar Y no hay a quien le parezca mal Yo vengo a cobrar Yo vengo a gastar Y no hay a quien le parezca mal Y no hay a quien le parezca mal Para que esa morena me busque, me voy a acercar, para tratarme de amores. Y lo que yo ando buscando, por todo esto el mar, y sus alrededores. A veces te traigo ganas, a veces te ganas traigo. Yo vengo a tomar, yo vengo a gastar, y no hay a quien le parezca más. Yo vengo a tomar, yo vengo a gastar, y no hay a quien le parezca más.